Que me dieron la cara los dos porque diciéndome que era gay y no fue cierto O sea, ellos te acusaron No, ellos se burlaron de mí Se burlaron de ti O sea, pero te acusaron y te dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes nada que hacer en la vida de Marcela porque eres gay Exactamente Entonces, entonces el que se iba a... Juan 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 Con el que se iba a casar Marcela Exacto Ah, ya, 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 ya Él me hizo pensar que era gay Que era gay Ah, ya A ver, es que era la única manera de verdad Por eso hice lo que hice ¿Pero entonces lo del dinero? Porque ella me dijo que contáramos, hace 10 años contáramos para nuestra boda Pues sí, hace 10 años cuando las cosas estaban bien, cuando éramos jóvenes y estábamos enamorados Y tú no estabas de amargado 10 años contando para dinero 14 años, 14 años de relación ¿Por qué no se casaron después de 10 años? 14 años de relación llevamos y 10 años contando y no para el matrimonio Para dar la mejor boda para ella ¿Y por qué no se casaron? Porque me llegó este tipejo Porque me dieron la cara No nos casamos porque yo ya no quería estar contigo Y no puede, no puedo creer que no lo vieras Todo el tiempo peleando Todo el tiempo Y cuando no estábamos peleando No estábamos peleando, nunca peleamos Al contrario, siempre te procuré Siempre estaba para ti, siempre fui atento contigo ¿Cómo me dices ahorita que no estábamos peleando? Si peleábamos de todo, de todo No, no seas mentirosa ¿Cómo me vestía? Y que si llegaba tarde al trabajo ¿Pero por qué arruinar la boda de esa manera? Porque me arruinó a mí la vida Me arruinó a mí mi vida de 14 años Dediqué tiempo, amor Dediqué todo a esa relación ¿Por qué no arruinarle la vida a ella? Y eso pasa a muchas parejas Cuando empiezan una relación desde muy chavitos Adolescentes, jovencitos Duran 10 años de novios Luego se casan Y algunos se divorcian al año Porque ya dijeron Sabes que esto no es lo que quiero para mí Y algunos más Pues ahí siguen Aunque no sean felices Claro Esto se puede demandar por pérdida de tiempo Yo alguna vez había escuchado eso Que después de mucho tiempo Y que si no te casas ¿Te pueden demandar por eso? Es correcto, Carmen Cuando hay una relación tan larga como esta Que son 10 años Efectivamente se genera un daño moral Cuando sin una justa causa Se rompe la relación Como lo está haciendo Marcela Porque digo Hasta este momento Y lo que han dicho Es que Salvador No le falló No es que hubiera agresiones No es que hubiera una infidelidad Simplemente Marcela Cambió su punto de vista Lo cual es muy válido Marcela Tú tienes tu libre desarrollo La personalidad Pero ocupaste el tiempo de vida De Salvador Con una expectativa de matrimonio Señor Con todo respeto Yo también Efectivamente Eso se traduce Eso se traduce En un daño moral Es demandable Y lo que hizo Salvador Bueno Salvador Estás dentro del marco legal Es correcto Ya tendrá Marcela Que acreditar Efectivamente Si la cantidad que retiró Es la que ella acredita Haber ingresado a la cuenta Ojo El que ella retirara Si era una cuenta Mancomunada Se requería la firma De los dos Exacto Si solamente Cualquier de los titulares Podría retirarlo Entonces no se va a configurar En un fraude Podría manejarse Dentro del mismo daño moral En fin Qué lástima Que lo manejara De esa manera Como una venganza Pero bueno Esto ya es parte De lo que analizará Tere con ustedes En cuanto al aspecto legal Sí Sí es procedente El daño moral Sí se puede Entonces demandar Miren Tómalo en cuenta Por aquello Que los hagan perder el tiempo ¿No? Sí, claro Más vale estar preparados Oye Chava Pero entonces Marcela retiró más dinero Como lo decía el abogado O sea tú tienes comprobante De que ella retiró más dinero Del que tenía Sí, fue un momento En que llegué Al banco Y me llegó Una notificación Que ya no tenía Ya no había nada Ya no había nada De dinero Pero a ver Pero si ustedes terminaron Y lo mismo se lo preguntaba Marcela Si ustedes terminaron ¿Por qué no ver También lo de la cuenta? Es decir oye Tú ya no vamos a tener Una relación amorosa Entonces finiquitemos Lo de la cuenta Tú tu parte Yo la mía Y felices Es lo que yo Es lo que hubiera querido Quisiera ¿Por qué no quisiste hacerlo? Es lo que hice No inventes Pues ella dice que sí lo hizo Es que tú vienes a decir mentiras Jamás A ver, a ver Hace dos semanas Hace dos semanas Hace tres meses Yo fui a buscarte A decirte A ver Aquí se acabó Yo ya no te quiero Te quise catorce años Pero ya no quiero estar contigo Porque tengo que estar Aferrada a ti ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque te amo Porque te quiero Porque quiero que seas mi vida Mi dinero Yo lo trabajé Nadie puede obligar a nadie ¿Por qué no respetar esta decisión? ¿Por qué acusarla de robo? A ver, es que ahora estás diciendo Que la amas Que no la quieres perder Y pero Llegas con la policía en su boda Porque si se burlaron de mí ¿Por qué no hacerla con ella? Arruinaron mi vida Arruinaron mi vida Oye, ¿no será que tú querías regresar con ella? Sí, cuando retiré el dinero No, es lo que a mí me hace pensar Cuando retiré el dinero a ella Yo no le quise reclamar Esperé un tiempo Esperé dos semanas Pero no, no aclaró nada Por eso me molestó Y una semana antes de la boda Me enteré Por eso fui con los judiciales A hacer todo eso ¿Te robó o no te robó? Sí, me robó No, no le robé No, no le robé No, no le robé Gracias por ver el video.